... 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 Bueno, supongo que va así, ¿no? No, no, para entrar, se entra por aquí y se ha de pagar y creo que ya no es cierto el hombre. Bueno, no puede entrar. ¿Y si he echado las monedas? Sí, pero no se puede entrar. Si entra por aquí, esto es de salida. Sí, pero ha pagado por aquí. Si pagas aquí, trapeldarla aquí, potser si la poses... Se funcionará. ¿Aquí, aquí? No, no, ya. He echado ahí las monedas. ¿Las he echado ahí? Sí. Pues púlsa el... No, no sé cómo quiere. Se va a acabar. Ah, no. No, esto es de salida. No, este y este, este es de entrada. Sí, pero no gira. No, está bloqueado. ¿Y él has puesto? Hay que llamar. No, espera, ya ha llamado. Ha llamado, a ver si... Vale, vale. Te bajen y te abran porque no va bien esta mañana. O sea, que ahí ya has puesto la moneda. No, yo he puesto las monedas aquí. Se me han encendido las luces y al empujar esto no va. No va. Pues vuelve a llamar. Buenas días. Hola. ¿No va bien? He echado las monedas y al girar el torno no gira. Vale, que esta caja es tuya. Vale. Paso por el torno, ¿no? No, no te siento. Vale. Vale, empujo. No. No va. Ahora, ahora. Vale, vale, gracias. Espera, espera, que me la tengo que abrir. Espera, ¿me puedes aguantar tú? Sí, claro. Por favor. No te tengo que provocar. Ya, un momentet, sisplau. No, estrés, eso. Espera, te la des. Vale, vale, gracias. Vale. ¿Sí? Toda la vida. Yo no quepo aquí. No, te la paso por... Hostia. No, por aquí, por aquí. No, espera. Qué agonía. No, espera por aquí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te va a pasar? Joder. Lo siento, ¿eh? Una persona que esté a OV de esa, embarazada... Vale. Vale. Gracias, ¿eh? Nada, nada. Esto es una mierda de sistema. La madre que los parió. Bueno. No, 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 no Gracias. 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 Hola, ¿se puede? Hola. 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 Hola, buenas, buenas. Y acabo, como siempre, conocemos la especialidad de un restaurante. Hola, buenas. ¿Por ahí? A ver, pone que no vas a agafar fotos ahí. Y veis, un vídeo. Ay, qué bonito. Hola. 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 Gracias. Muy bien, voy a seguir. Gracias. 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 Gracias.